La añeja tecnología que se utiliza en la empresa de productos lácteos de Granma para la producción de helados y yogur mantiene vitalidad en su funcionamiento estructural por el empeño de los innovadores y racionalizadores del ramo que ponen todo su talento en favor de los mantenimientos tecnológicos. Gracias a la labor innovadora y a esa pericia de nuestros obreros y ese deseo de poder seguir dando soluciones a esos problemas se mantiene funcionando hoy en día. Muchas de esas líneas trabajan gracias a esas innovaciones, a esos aportes hechos por nuestros trabajadores, nuestros obreros que han dedicado a poder mantenerla activa a pesar del déficit que hay propio de piezas de repuesto. Algunas de esas maquinarias ya no se fabrican en el mercado. Casi tenemos un museo, pero trabajando, un museo que se mantiene activo y que se mantiene produciendo alimento para nuestro pueblo que es lo que necesitamos en el día de hoy. Para garantizar la mayor calidad de las producciones terminadas, se precisa del empeño de todo el colectivo laboral partiendo de las dificultades que se presentan en medio de la actual contingencia energética y la insuficiente entrada de las materias primas. Nosotros hemos tenido que tomar acción en función de esas dificultades que tienen, tanto de las materias primas como la situación energética, que es una realidad con la que enfrentamos hoy, hacer algunos ajustes a nuestro proceso en función de que de un principio fundamental de mantener una estabilidad en la calidad de las producciones que nosotros hacemos. Eso no quiere decir que hayamos tenido que hacer variaciones en algunas formulaciones. La formulación del helado es una de las que nuestro pueblo ha sentido que hemos tenido que hacer ajustes en función del déficit que tiene de materias primas, pero ante todo bajo el principio de mantener y el helado que ha sido una garantía y un logro de todos los gran meses, mantener estabilidad en eso. Las unidades empresariales de producciones lácteas de Granma más antiguas datan de la década del 20 y del 30 y hoy mantienen su maquinaria funcionando por la eficiencia del colectivo de innovadores, quienes se entregan con toda responsabilidad para garantizar los procesos productivos. Elena Lienz, en directo.